¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy les traigo la espectacular serie o la saga de Martha Washington que bueno, comenzamos con el primer tomo que se aprecia aquí, que es el Give Me Liberty y bueno, fue escrito por Frank Miller e ilustrado por Dave Gibbons Frank Miller, pues que les puedo decir que no que no haya sido dicho ya, ¿no? previamente en su currículum pues está Dark Knight Returns también tenemos 300, tenemos Sin City tenemos Big Boy Rusty, bueno no lo he leído, ese la vez no lo he leído no lo sé decir, pero pues digo si se publicó aquí en México imagino que es bueno Hard Boy también es de él Año 1 Year 1 de Batman, ese también pero bueno, y de Dave Gibbons ahí sí les quedó mal porque prácticamente de él, lo que se me viene a la mente es esta saga de Martha Washington y Watchmen ah bueno, también el Green Lantern por Stan Lee pero nada más, ahí sí les quedó mal pero bueno, comencemos este es el tomo 1 esta saga consta de 4 tomos este es el tomo 2 Martha Washington Goes to War va a seguir con el tomo 3 Martha Washington Saves the World y terminamos con Martha Washington Dies estos 4 tomos fueron publicados aquí en México por Editorial Panini y por lo que vi aquí en las hechas de publicación el primer tomo fue en abril de 2019 y terminaron en junio del 2019 con el cuarto tomo las ediciones muy bien no son pasta dura pero están muy bien que más les puedo decir estos tomos fueron publicados individualmente al menos lo que es los 3 primeros que era el Give Me Liberty el Martha Washington Goes to War y el Martha Washington Saves the World hasta donde tengo entendido el cuarto solo era un paquete o sea, no lo vendieron sueldo tenían que comprar los 4 en un paquete junto como que varia gente bueno, ahí lo que leí de comentarios estaban molestos en ese aspecto y en cuanto al paquete bueno, pues tiene un precio miren, porque de hecho yo lo compré de 329 pesos venía con este cintillo y esto es lo que incluye miren, ahí les dice cual volumen es la numeración de cada volumen y pues bueno, porque y si es muy barato les digo, 329 pesos contra el primer tomo tiene un precio de portada de 189 pesos el segundo tomo tiene un precio de portada de 149 pesos el tercer tomo tiene un precio de portada de 109 pesos y el último de 99 pesos ha sido más de 500 pesos como se puede apreciar les digo, si es un considerable ahorro pero bueno ya sería todo con este video espero que les haya gustado entonces compraron esta saga ¿les gustó? ¿qué opinan? recomendaciones desde Dave Gibbon o Frank Miller bueno, sería todo bye bye